Ay, Estrella, pues es que tengo unas ganas de escuchar a Raúl Ordóñez, porque es que yo creo que le sigo en las redes sociales desde hace más de un año o algo así. Y es que tiene unos vídeos súper interesantes, de tema digital, no sé si le conoces tú a Raúl Ordóñez. Sí, sí. Ah, sí, ¿no? Bueno, pues hoy nos va a dar una ponencia súper interesante. Y es que mira, mira todos los vídeos que tengo de él desde hace más de un año. Chicas, chicas, perdonadme, que es que llego tarde. Ya sabéis que yo siempre voy acelerada. Es que, a ver, esto de ser autónoma es lo que tiene. Estaba ahora con unos clientes. Elisa, es que tienes un cacao. Te entran los clientes por WhatsApp, por la web, por el teléfono, por la tienda. Vamos, que no te entran por la ventana de tu casa de casualidad. Y ya te he dicho en más de una ocasión que lo que necesitas es una herramienta que te ayuda a gestionar a tus clientes. Gracias. Pues sabéis que han abierto una oficina Acelera PYME. ¿Y qué acelera? La PYME, Elisa. La PYME. Yo ya voy bastante acelerada, chicas. Bueno, pues os cuento, chicas. En esta oficina Acelera PYME te asesoran sobre transformación digital. Y tienen tres sedes. Una te viene muy bien a ti, Elisa, porque está en Campo de los Valles. Hay otra que está en Valles Pasiego, Rosa. Y Estrella. ¿Tenéis también en Sajananza? Sí, sí. Claro que tenemos en Sajananza. Bueno, pues el proyecto que cubre, que lleva el nombre de estas tres sedes, de esta oficina Acelera PYME, es CLIC Rural PYME. Y en estas oficinas te asesoran sobre transformación digital. Y además, bueno, pues yo me acerqué y te asesoraban también sobre las ayudas que hay sobre el kit digital. ¿Y qué pides? Cita. Pues sí, pides cita. Claro. Oye, Elisa, pues te vendría genial preguntar a ver si hay ayudas para que te puedan incentivar a que instalen un CRM. Un CRM, CRM, son las siglas en inglés de una herramienta que puede ayudarte a gestionar mejor tus clientes. Pues con estas ayudas del kit digital, Elisa, no solamente te ayudan a implementar herramientas para gestionar los clientes, también para comercio electrónico, para ciberseguridad, para gestionar los procesos internos que tenemos en nuestros negocios. Vaya, hay hasta 12 categorías de soluciones para mejorar nuestra productividad y ser más competitivas. No sé, Estrella, yo es que bastante tengo ya con lo que tengo. Yo no paro de escuchar hablar de la transformación digital. Y un día me puse hasta una web, ¿os acordáis? ¿Y para qué me sirve? No sé, estoy perdida. Ahora, Elisa, es que vas como pollo sin cabeza. Mira, hay que ponerse a pensar, reflexionar y pedir ayuda cuando uno no sabe de algo. Tú eres una tía lista y emprendedora, ¿no? Y como tal, eres consciente de que tienes que unirte, rodearte de asesores que sepan de temas. Y es que la transformación digital va mucho más allá de utilizar las nuevas tecnologías o tener una presencia online. En realidad va de analizar tus procesos, tu forma de trabajar y a partir de ahí, pues... Pues ir avanzando, Elisa. Sí, pero no solamente eso. Ir avanzando, mejorar y ser más competitiva. Bueno, es que, Elisa, a lo mejor lo tuyo no pasa por tener una web. A lo mejor lo tuyo pasa por tener presencia en el Google Business Profile, por tener un canal de comunicación más cercano con los clientes, yo que sé, como un WhatsApp Business. Por supuesto, tener una herramienta de gestión de clientes, como te ha comentado Rosa. Pero no sé, Estrella, ¿tú qué ahora quieres? ¿Una experta en transformación digital? Ay, Elisa, qué cosas tienes. No, mujer. Es que yo soy beneficiaria de un líder. Y el técnico que me ayudó a solicitarlo, y lo conseguí, Peco, pues me habló de que en el Grupo de Acción Local habían abierto una oficina Acelera Pyme. ¿Ha sido? Hombre, claro que he ido, claro que he ido. Pero en esta oficina Acelera Pyme, ¿sabes cómo la han conseguido? Pues a través de los fondos estos famosos, los Nes y Nes... Transformación Digital y gratis, gratis. Y, bueno, pues, ¿qué más me has contado? Pues bueno, además... ¿Qué cuentan en la oficina Acelera Pyme? Bueno, pues, a ver, me estuvieron hablando sobre... Dentro de la transformación digital, que podía ser lo más adecuado para mi negocio. Y además me estuvieron explicando en qué consiste la nueva ayuda del kit digital y cómo se puede solicitar. ¿Y quién la puede pedir? Pues la pueden pedir pymes y autónomos de menos de 50 trabajadores. Y se consiguen bonos de... ¿De hasta cuánto? Desde 2.000 hasta 12.000 euros. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Y a él las has pedido? Hombre, hombre, que la he pedido, vamos. Me ha faltado tiempo. Pues me he ido para allá. Y entonces, bueno, ya te dije que la técnica me estuve explicando cómo había que pedirlo. Y entonces, pues, me puse a solicitarlo. Entré en la web de Acelera Pyme. Y, oye, que no tuve que necesitar ni un papel, ni uno, cero papeles, nada. Y, bueno, pues con el certificado digital, eso sí, porque hoy en día hay que tener certificado digital, pues nada, lo pedí, estuve rellenando unos formularios, un poquitín pesaducos, pero bueno, en media hora lo liquidé. ¿En media hora? Sí, 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 sí. En media hora lo liquidé. Oye, ¿y no han pasado dos meses? Que, voilà, que ya tengo el bono de aquí digital, de 6.000 euros. ¿Qué os parece? Bueno, pues ahora, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues bueno, ahora que ya me han dado el bono de aquí digital, pues ahora lo que haré, me acercaré de nuevo a la oficina Acelera Pyme, hablaré con la técnica para ver qué soluciones son las más adecuadas para ser yo más productiva y más competitiva. Y, además, pues pediré un par de presupuestos de proveedores digitales. Pues qué casualidad, porque en la empresa donde yo trabajo se han dado de alta como agente digitalizador para esto del kit digital. Y os comento, cuando la Pyme o Autónomo reciben el bono, tienen seis meses para elegir de entre las 12 soluciones disponibles y con quién. Vale, 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 chicas. Creo que ya he entendido de qué habla esto de Click Rural Pyme. Click Rural Pyme es un proyecto que han solicitado los tres grupos de acción local. Saja Ananza, Valles Pasiegos y Campo Los Valles. ¿No? Vale, y ahí tenemos unos técnicos que nos ayudan con todo esto de la transformación digital. Y además nos pueden asesorar en cómo solicitar el kit digital, que es el que tú ya has pedido. Vale, y una vez que me conceden ese kit digital, lo tengo que gastar en un proveedor digital, ¿no? Un proveedor de soluciones tecnológicas que me ayude. Pero ese proveedor tiene que estar certificado, que es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Certificaros como agente digitalizador. Eso es. ¿Es así? Eso es. Vale, vale, pero yo lo sigo viendo complicado, porque a ver, luego cómo elijo el proveedor. Hay muchos proveedores, ¿por cuál me decido? Bueno, Elisa, es como cuando vas a contratar a internet, ¿no? Tienes que buscar, ver qué te ofrecen, qué precios tienen, qué opinan otras personas, buscar por internet a ver qué comentarios puede haber, ¿no? Y a partir de ahí, pues eliges. De todas maneras, ten en cuenta que en la web de Acelerapime puedes encontrar un buscador con todos los proveedores disponibles. Vale, vale. Pues fijaros, además tengo entendido que en Clearural Pyme van a hacer talleres sobre digitalización para que, bueno, vayamos poniéndonos al día. Y en su web van a ir colgando contenidos muy interesantes con consejos, pues del tipo que nos va a explicar luego Raúl Ordóñez. Bueno, la técnica, la verdad es que me di cuenta que sabían de qué iba todo esto, porque también me dijo que son conscientes de la barrera que hay entre los proveedores digitales y nosotros, los pymes y los autónomos. Entonces, para que conozcamos mejor a los proveedores digitales van a hacer reuniones y además van a hacer networking también entre las pymes y autónomos rurales para que nos conozcamos mejor. Pues es una excelente iniciativa. Estaría también bien que en la web de Clearural Pyme se diera visibilidad a las empresas tecnológicas de Cantabria, por eso de dar preferencia a los proveedores digitales kilómetro cero, ya sabes, consumo local. Pues según dicen, creo que te van a hacer caso. Sí, bueno, eso dicen. Y entonces lo que van a hacer es una sección para que los proveedores digitales se puedan dar de alta y así las pymes y los autónomos podamos consultar esa lista de proveedores digitales. Pues suena genial. Me parece genial que vayamos a tener a alguien que nos acompañe en el cambio digital. Bueno, ya, si tenemos conexión buena por todas partes. Él no va más. Bueno, chicas, lo que está claro es que hoy en día hay que pensar en digital y que para eso tenemos que estar formadas en temas de digitalización. Y algo muy importante y es que tener buenos proveedores digitales que se conviertan en nuestros socios digitales. Bueno, en fin, que ya veis que lo de oficina acelera, pyme, lo que quiere decir es que nos tenemos que poner las pilas ya con la transformación digital, que no podemos esperar más. Que si queremos ser más competitivas y más productivas, pues nos tenemos que poner ya con ello. Que sí, chicas, que me habéis convencido. Que yo voy a pedir cita ya con las técnicos de Click Rural PyME, pero ya. Muy bien, Elisa. Así es. Pues nos... Bueno, que va a venir Raúl Ordóñez, vamos. Ay, sí, sí, que no nos lo queremos perder. Gracias. Gracias.